El martillo. Creo que el martillo fue diseñado por un comité. Porque tiene el potente y musculoso cuerpo de un tiburón. Pero tiene una cabeza como un martillo. Y tiene un ojo en cada extremo, dándole el aspecto de un camaleón. Y sencillamente no parece algo natural. Son los tiburones más evolucionados de todos. Gozan de una electrorecepción increíble y forman bancos, así que también tienen una interesante estructura social. Todos los tiburones usan la electrorecepción como una especie de sexto sentido. A través de receptores especializados en la cabeza y el hocico. Y ninguno está mejor equipado que el martillo. Con tanta superficie, tienen más receptores que ningún otro tiburón. Les permiten detectar débiles señales eléctricas de presas. Y puede que hasta les ayude en su migración oceánica, como una especie de GPS que les indica el camino de vuelta. Pero el equipo no está viendo los enormes bancos que dan fama a estas islas. En un año normal, durante una hora de inmersión, puedes llegar a ver bancos de centenares, si no de millares, de tiburones martillo. Hemos visto tiburones martillo, pero menos, muchos menos que en un año normal. Estamos ahora en diciembre de 2015, y es un año de El Niño. Las aguas del Pacífico están más cálidas de lo normal, y las primeras especies afectadas son los tiburones. El Niño es un fenómeno climático natural que sobreviene cada tantos años, y que causa que la temperatura de las aguas en el Pacífico aumente en entre 2 y 5 grados. Las jalápagos se sitúan en el centro de la diana. El paso de El Niño ha afectado gravemente la cadena alimenticia en el pasado, provocando la muerte masiva de animales como los leones de mar y las iguanas. Los tiburones desaparecidos no han muerto. Sencillamente, se han ido. Los animales que prefieren aguas más frías, como los tiburones, deben buscar una zona o más profunda o más alejada de donde acostumbran a estar, y esa es una de las razones de que no veamos algunos de los tiburones que deberíamos ver en las galápagos. Su ausencia es decepcionante, pero no sorprendente. Hay otros depredadores que sí faltan aquí, y que no deberían estar ausentes. No hemos visto la abundancia de meros, pargos y otros peces de arrecife que vemos en otras zonas protegidas donde se prohíbe la pesca. Así que hay un gran agujero en medio de la cadena alimenticia, que aquí parece haberse vaciado. Y eso es un problema, porque en los ecosistemas marinos, los depredadores dominan. Lo que encontramos en estos lugares remotos en todo el mundo es que los superdepredadores, tiburones, jureles y animales de gran tamaño son los motores del funcionamiento de todo el ecosistema. La biomasa de una especie es una estimación del peso total de esos animales comprendidos dentro del ecosistema. En tierra, lo típico es que haya menos depredadores que presas. Pero bajo el agua, la pirámide alimenticia se invierte. En lugares prístinos tenemos una pirámide de biomasa invertida en que hay más depredadores que presas, y esos depredadores controlan todo el ecosistema. Todo lo demás se multiplica a una velocidad mucho mayor, de modo que los animales tienen una vida más breve y crecen más deprisa. Eso hace que todo el ecosistema sea más eficiente. Este ecosistema controlado desde arriba hacia abajo es lo que convierte los lugares prístinos en espacios únicos. Sin embargo, así eran todos los espacios antes de que los humanos extrajeran a los animales de gran tamaño del océano. Estos científicos han descubierto que la falta de depredadores es el canario en la mina de carbón para un ecosistema oceánico en peligro. Los el niño vendrán y se irán. Y los tiburones deberían regresar. Pero la falta de peces depredadores se debe a una amenaza mucho más dominante. La sobrepesca.